Si quieres aprender un truco que te pueda ayudar en tu negocio como autónomo utilizando tu tarjeta de crédito, quédate que en este vídeo te lo cuento. ¡Empezamos! Bueno, como te he dicho a la entrada del vídeo, hoy te voy a enseñar un súper truco para aprovechar tu tarjeta de crédito en tu actividad como autónomo. Y es que en muchas ocasiones, como autónomos o autónomas, tenemos que adelantar dinero para ciertos trabajos que tenemos que desarrollar. Y muchas veces no tenemos cuenta de crédito porque no todos los meses te hace falta o no siempre la utilizas. Entonces, ¿para qué vamos a estar pagando comisiones innecesarias? Entonces, teniendo una tarjeta de crédito, y siempre acuérdate que pon pago a final de mes para no pagar intereses, podemos aprovecharnos de esto. Porque claro, si necesitas comprar material, pues es muy sencillo. Pagas anticipadamente con la tarjeta de crédito y arreglado. Ya puedes acceder a ese material. Pero muchas veces necesitamos afrontar otros pagos que tienen que ser o bien pagados con efectivo o bien pagados con transferencia y no podemos utilizar la tarjeta de crédito. Entonces, hoy te traigo una solución que te va a permitir utilizar esta tarjeta de crédito. Porque claro, tienes la opción de disponer directamente de efectivo de la tarjeta de crédito. Normalmente te cobran un 4% de comisión. Ya pagar comisiones a mí no me gusta. Entonces, por eso te quiero contar este truco. Y así las evitamos. Porque imagínate que tienes que pagar una cantidad importante y todo lo que nos podamos ahorrar es súper importante. Y para esto vamos a utilizar Revolut, que es una cuenta absolutamente gratuita. Yo lo he comprobado. No te puedo enseñar cómo lo he hecho en el móvil porque no me deja grabar la pantalla en la aplicación bancaria y tiene todo el sentido del mundo. Pero bueno, básicamente pones tu tarjeta de crédito en la cuenta de Revolut y Revolut, para cargar dinero o ingresar dinero en esa cuenta, te lo coge como si fuera una compra de tu tarjeta de crédito. Entonces, ese saldo inmediatamente, sin ningún coste para ti, lo tienes disponible en tu cuenta de Revolut. Y me dirás, pero Jorge, ¿para qué quiero el dinero en la cuenta de Revolut si lo necesito en mi cuenta personal? No pasa nada porque Revolut te da transferencias gratuitas y además son instantáneas. Es decir, haces la transferencia a tu cuenta y te llega el dinero en segundos. Así que este truco guárdalo porque es impresionante y siempre te puedes sacar de un apuro. Yo siempre te digo que tengas muy bien calculados tus ingresos, tus gastos y que siempre tengas previsiones. Pero bueno, es cierto que muchas veces no es posible. El otro día me llamó un cliente y me dijo, dice, mira, no puedo pagar el recibo de autónomo y le dije, mira, no te preocupes, yo sabía que él tenía cuenta Revolut y se lo comenté. Le dije, mira, te sale más rentable no devolver el recibo de autónomo, cárgate en tu cuenta 500 o 600 euros, atiende este pago y así te ahorras el 10% que te cobran de más por haber devuelto el recibo. Y en su caso era todavía más problemático porque tenía tarifa plana. Si tú devuelves un recibo teniendo tarifa plana, te van a cobrar la totalidad. Entonces ya sí que son 200 pavos o 200 y pico pavos más que no te interesa pagar en absoluto. Entonces, bueno, pues merece en ocasiones, aunque hayamos hecho una mala previsión, pero bueno, es un momento importante. Por ejemplo, en la cuota de autónomos, jolín, si te ahorras 200 euros, pues bueno, mira, te pago los 80 o 90, que sea la tarifa plana ahora mismo, 85 exactamente. Y mira, ya me arreglaré con mi cuenta, con mi tarjeta de crédito dentro de 15 días o dentro de una semana y ya veré cómo lo gestiono. Entonces, siempre es importante que tengamos en cuenta los daños que nos puede provocar devolver un recibo como el de la seguridad social y aparte no se puede pagar con tarjeta, solo se puede pagar con transferencia. Entonces, muy importante que sepamos este truco con la tarjeta Revolut. Por supuesto, como siempre, esto no es un vídeo patrocinado. Yo no tengo ningún interés en que te hagas la cuenta de Revolut. Yo la tengo, pero la uso bastante poco porque para mi gestión de cuentas yo suelo utilizar, ya te lo he dicho en varias ocasiones, OpenBank, que tampoco tengo ningún acuerdo con ellos ni me llevo nada. Pero bueno, pues a mí en el fondo la tarjeta Revolut, pues sí, a veces para comprar por internet, si no me fío mucho de la página o para llevarte la parte de viaje, pues sí está bien y por eso la tengo. Pero bueno, y en este caso se me ocurrió el otro día que podría ser interesante por si tienes que hacer un anticipo de dietas, por ejemplo, yo qué sé, o cierras un negocio con un cliente y te dice, mira, yo te voy a pagar la factura en 30 días o en 15 días. Perfecto, tienes que adelantar algo de material o tienes que echar gasolina. Pues jolín, ¿para qué lo vas a poner de tu propio dinero? Aunque lo tengas. Pues dices, bueno, voy tirando bien de la tarjeta de crédito, que eso, bueno, gasolina no hay problema porque podrías pagar con la propia tarjeta de crédito. O, por ejemplo, si hay alguna cosa que no puedas pagar con tarjeta de crédito, pues puedes hacer una disposición en Revolut, te pasas el dinero a tu cuenta y ya vas tirando de ese dinero y una vez que te pague tu cliente, pues oye, cubres la tarjeta de crédito y listo. Y así no te tienes que obligar a hacer compras, ¿vale? O, por ejemplo, necesitas coger un anticipo de ese dinero que te van a pagar y no necesitas coger para una nómina o esa va a ser tu nómina. Pues dices, bueno, pues me cojo mi beneficio previamente y luego ya cuando me pague el cliente cierro con la tarjeta de crédito. También hay que tener ojo con este tipo de cosas porque, claro, si luego el cliente no te paga o te tarda más en pagar, pues puedes tener un problema mayor. Pero bueno, si más o menos el cliente es de confianza, pues sería interesante. Así que nada, esto utilízalo con mucha cabeza, pero que sepas que te puede servir para, pues bueno, tener la tarjeta de crédito y en algún momento, pues yo el caso más claro que veo, como te decía, es el tema de la cuota autónoma. Pues si hay un día que no la puedas pagar o algún dinero que tenga algo que tengas que pagar en efectivo sí o sí, bueno, pues siempre puedes disponer de ese dinero evitando, por supuesto, puenteando esa comisión del 4%, que no es poco. Si, hombre, a ver, es poco si coges poco dinero, pero bueno, ¿para qué vas a pagar una comisión cuando la puedes puentear de esta manera tan sencilla como utilizando la tarjeta Revolut? Incluso, como Revolut también te da ciertas retiradas de efectivo dentro del propio cajero, pues simplemente cargas con la de crédito, pagas, o sea, perdón, vas a sacar con la tarjeta Revolut al cajero y listo. No te cobran comisión y tú tienes el dinero dispuesto y ahorras ese 4%. Así que nada, esto utilízalo con mucha cabeza y con mucha previsión, pero es un truco que nos evita pagar comisiones y también nos sirve para adelantar ese dinero de una tarjeta de crédito si necesitamos pagar algo que no se puede pagar directamente con la tarjeta de crédito. Así que nada, espero que este vídeo te haya ayudado y sobre todo, ya te lo digo por última vez, utilízalo con cabeza y te deseo que pases un feliz día. ¡Chao!